hace unos días os grabé un vídeo donde decía que google lee por ti en ese vídeo os explique una herramienta de google llamada notebook lm donde precisamente hacía esto leer por vosotros y ahí en ese vídeo os dije que había una herramienta mucho mejor que esta que la de notebook lm pues ha llegado el momento de explicaros qué herramienta es esta bueno pues esto que estoy viendo es obsidian obsidian es precisamente la herramienta que yo considero que es mejor que notebook lm pero tiene un aditivo que aditivo es ese pues unos plugins o extensiones que le hemos añadido para poder integrar inteligencia artificial a nuestras notas o documentos externos eso que hacíamos con notebook lm sobre cómo instalar obsidian y cómo manejarla de esto ya tengo varios vídeos en el canal incluso tengo un curso de obsidian entonces en este vídeo únicamente me voy a centrar en el plugin que vais a necesitar que es un plugin que va a hacer exactamente lo mismo que hacía notebook lm en obsidian hay varios plugins que os permiten integrar la inteligencia artificial en vuestras notas uno es text generator y otro es copilot hay otro que se llama smart connections pero nos vamos a centrar solamente en copilot para instalar el plugin de copilot vamos a hacer esto os venís aquí a la rueda dentada complementos comunitarios buscar y aquí pulsaría es copilot yo ya lo tengo instalado lo marcáis vosotros aquí le daríais a instalar y luego luego después a activar después de instalarlo vais aquí abajo y aquí vais a ver todos los planes que tenéis instalados de obsidian recordad que los planes o extensiones son funcionalidades extras que se le añade obsidian para ir mejorando la únicamente en aquello que vosotros queréis obsidian no viene con todas las funcionalidades posibles de serie sino que vosotros elegís modularmente mediante extensiones las funciones que queréis añadirle en este caso le vamos a añadir que podamos meterle documentos y sobre esos documentos preguntarles lo mismo que hacíamos con notebook lm y para eso hemos instalado copilot veis aquí aquí hay distintos proveedores de inteligencia artificial está el de gpt tenemos el de amazon el de facebook el de google y tenemos varios incluso podemos instalarle uno local estos locales no necesitarían internet por ejemplo este proveedor de inteligencia artificial él llama nos permite crear un modelo de lenguaje basado en vectores donde no necesitaríamos internet pero bueno eso se aleja del motivo de este vídeo en nuestro caso nos vamos a centrar en usar la inteligencia artificial no la de gemini que es la que usaba google sino gpt4 para este ejemplo pero que sepáis que copilot y esto es una de las grandes ventajas respecto de la herramienta notebook el en obsidian es neutra por tanto vamos a poder elegir cualquier proveedor de inteligencia artificial recordar que el día de mañana habrá proveedores especializados en cada una de las actividades que necesitemos en este caso voy a elegir gpt4 turbo pero para elegir gpt4 turbo que es el proveedor de gpt tengo que ponerle la pique la pique que es el para decir un número secreto que consigo en open hay ese número hay que meterlo aquí en esta pantalla que estáis viendo veis hay distintas a piques entonces yo he creado una para copilot es la misma que pegado aquí no es la muestra porque es privada pero esta clave es la que os permite hablar con vuestro proveedor de inteligencia artificial con ese con el que os habéis registrado hay proveedores que son de pago como este entonces yo ya tengo una suscripción entonces yo puedo pegarle esa clave secreta y la estoy pegando aquí en esto que estáis viendo una vez que la tengo pegada ya podría empezar a interactuar con mis notas de hecho fijaros que en la parte superior aquí suele haber unos iconos por defecto por ejemplo los enlaces entrantes los enlaces salientes y ahora tengo este que parece una viñeta este es el de copilot por tanto tengo todo esto que tengo aquí de hecho esto lo voy a bajar un poco para tener más hueco va a ser por así decirlo mi chat con el que voy a hablar para hacerle preguntas sobre qué sobre la nota que tenga activa aquí entonces si recordáis en el anterior vídeo donde contaba que google leía por vosotros le pasábamos dos pdf entonces sobre esos dos pdf es le hacía preguntas pues bien uno de los inconvenientes porque también tiene inconvenientes esta herramienta es neutra pero el inconveniente que tiene por ahora por ahora es que este plugin no permite leer pdf es por tanto que es lo que he hecho lo que hecho es aquí le he pasado lo que es el equivalente en texto que había dentro del pdf son paper científicos bastante breves por tanto ha sido sencillo y aquí le pegado el otro recordad en el anterior vídeo que le subíamos dos papers y sobre esos dos papers le hacíamos preguntas entonces yo lo que voy a hacer es en esta nota voy a buscar todos los papers sobre los que yo quiero que sea experto y luego aquí en la parte de la derecha en este chat va a trabajar sobre la nota activa o sea la que tengo aquí ahora entonces yo esos dos ficheros en pdf los he pasado a marda oa txt en google si buscáis convertir pdf a marda o no convertir pdf a txt oa texto tenéis varios proveedores donde le subís un pdf y os lo pasaría a texto en este caso yo ya lo pegado aquí el texto de este paper y aquí el texto del otro paper por tanto aquí tengo yo las dos notas entonces yo aquí ya le puedo preguntar entonces cuando tenéis aquí la nota tenéis que pulsarle aquí primero para refrescar y ha procesado estas notas y yo aquí le pregunto hazme un índice del contenido y aquí está pensando y está elaborando la respuesta yo aquí ya había interactuado previamente y aquí me muestra el índice recordad que también le podemos pedir un dice a notebook el m aquí la otra pregunta le dije le digo a mí me un resumen y aquí está pensando y aquí me vuelve la respuesta y me dice la fuente en este caso es mi nota copa y los papers que se está aquí fijaros que aquí puedo estar el modo chat o modo q y ahí lo pongo modo chat le digo explícame estos papers como si fuera un adulto sin estudios es aquí me lo explica de una forma muy sencilla pues yo lo que hago es que estoy gracias a esto se me convierte en un experto en un experto de que de toda la información que yo le he depositado en esta nota entonces yo aquí le puedo estar haciendo preguntas o el modo preguntas y respuestas que es el modo beta le pregunto tiene las diferencias entre un entre el estudio de guion y sí aquí le he puesto nota larga de preguntas y respuestas y aquí la gota pregunta entonces aquí ya me dice la diferencia respecto de uno de otro el de guion y el de cifushi y es una nota larga porque porque yo aquí he marcado que fuese nota larga en las preguntas y respuestas y fijaros que una vez que termina yo podría esto grabarlo como una nota de mira vamos a crear una nota de todo el chat o de todo lo que llevo intercambiado contigo y me crea una nota de todo lo que he ido hablando con él y sus respuestas sea toda mi interacción aquí a lo largo del chat fijaros que esto es lo último que yo había hablado con él pues yo aquí en el chat le puedo realizar las mismas preguntas que yo estaba realizando a notebook el em pero con la diferencia que yo puedo aquí elegir distintos proveedores de inteligencia artificial aquí está la gracia aquí tengo proveedores de gpt de google de amazon de facebook no se casa con ningún proveedor recordad que notebook el em al ser de google únicamente trabajaba con este con gemini pro y aquí yo puedo elegir uno distinto de otro y aquí puedo elegir el que me dé la gana recordad que el día mañana habrá distintos proveedores especializados para cada nicho o para cada función o para cada actividad que yo necesite y luego por otro lado esto que estáis viendo obsidian aquí esto es esto de aquí de la izquierda es mi cerebro digital de hecho yo aquí tengo todas mis notas todos estos puntitos que veis son mis notas que yo el día mañana podría ir echando y hablar con ellas aquí en el chat pero podría combinar tanto mis notas como lo que tuviese aquí en los papers o sea yo podría estar combinando paper científicos con mis propias notas privadas las que tuviera aquí las que creado yo con mis palabras e incluso con lo que yo hubiera hablado previamente con la inteligencia artificial aquí en el chat o sea esta herramienta es un poco más compleja de aprender porque notebook el em era muy sencilla pero es muchísimo más flexible me da una amplitud tremenda a la hora de interactuar con tu inteligencia artificial prácticamente yo puedo estar tomando notas aprendiendo reflejando mis consideraciones mis apuntes personales estableciendo mis patrones mis analogías junto paper científicos y voy combinando ambos en distintas notas notas que yo puedo ir echando aquí al chat para poder hablar con ellas para poder ampliar la información para poder indagar para poder profundizar sin embargo un notebook el em yo me tendría que citar aquí a estos papers y únicamente lo hacía experto de estos papers y yo tenía que crear una nota personal y volver a subirla aquí directamente yo puedo estar creando mi propio contenido soy yo aquí puedo poner mis notas personales y yo puedo estar aquí hablando metiéndole mi información yo puedo tener mis dos papers científicos y mis notas personales e incluso hay otros plugins pues tensiones como test generator de los que aquí abajo en la descripción ya os dejaré también un vídeo que también integran inteligencia artificial test generator está más enfocado en generar texto con inteligencia artificial y copilot este plan que os he enseñado está más pensado en ser un asistente que usa inteligencia artificial para ayudarme a comprender algo para pedirle aclaraciones para pedirle resúmenes para pedirle un índice para pedirle que me lo explique como un niño de 10 años para que me diga dónde estaba tal referencia de un paper para eso viene muy bien copilot y además yo voy a estar usando copilot junto con test generator o sea puedo estar combinando distintas extensiones que ambas pueden trabajar con distintos proveedores de inteligencia artificial mientras tomo mis notas o sea google notebook el m única de trabajar con un proveedor y aquí no es que puedas trabajar con otros sino que puedes trabajar con distintos proveedores a la vez cada uno podría estar configurado con un plugin distinto y usarlos de forma combinada aquí mientras tomo mis notas yo puedo tener los papers que son más neutros al mismo tiempo que voy tomando notas voy ampliando cada nota o cada temática de un nicho concreto y luego seguramente con el tiempo esto que hemos visto que aquí que era un inconveniente que no me dejaba subirle pdf seguramente en breve obsidian ya permitirá poder leer pdf y enchufárselos directamente a la inteligencia artificial sin tener que buscar proveedores externos que transformen esos pdf en ficheros markdown por eso yo prefiero siempre obsidian y dentro de obsidian instalar distintos plugins que hablen con distintos proveedores de inteligencia artificial para no matarme a ninguna herramienta y que mis notas todo esto que habéis visto aquí son notas que están en ficheros de texto plano o sea el conocimiento va siempre conmigo no dependo de nadie yo de mañana podré dejar obsidian pero todas las notas que haya creado tanto las personales como los distintos papers los podré emigrar a otra herramienta lo ideal es que nosotros podamos trabajar con distintos proveedores con independencia de estos sin embargo notebook lm te ata a la inteligencia artificial de google o sea en este caso hoy en día a gemini entonces tenéis que buscar herramientas que sean neutras que sean asépticas a los proveedores de inteligencia artificial si conocéis alguna otra herramienta ya sabéis que haciéndolo aquí abajo en los comentarios darle un like si os ha gustado este vídeo y eso es todo chao chao